Hola familia de neumático intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traemos un vídeo de análisis, de esos que hacen que el oyente pueda opinar, ya que opiniones hay de su hora, según quién sea tu piloto favorito y en qué país vives, probablemente recuerdes el circuito por una cosa o por otra. Desde que empezó la fórmula 1 allá por 1950, centenares de circuitos han pasado por el calendario, mucho ha llovido desde entonces, desde el sistema de puntuación hasta los propios circuitos, y esto es lo que trataremos en el vídeo de hoy, cuáles son nuestros circuitos favoritos a lo largo de la historia y que queremos que vuelvan. Antes de meternos en materia, si te gustaría estar al tanto de todos nuestros vídeos como de los resúmenes de la temporada, así como de toda la actualidad del automovilismo y motociclismo, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sin más dilación, allá vamos. El último lugar de este top lo ocupa un circuito que quizá para muchos no es muy recordado, pero que formó parte de los inicios de la máxima categoría del automovilismo, estando en su calendario desde el año 1925 hasta 1969. Oficialmente celebró 11 ediciones del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el cual se considera a partir de 1950. En un inicio tenía un trazado que recorría la ciudad de Reims, el cual fue modificado para evitar las zonas urbanas, debido a lo rápido desafiante que este era. En él se llevó a cabo lo que para muchos fue la carrera del siglo en 1953, en la que el Ferrari de Mike Houghton y los Maseratis de Fangio y Froilán González se disputaron la victoria durante todo el Gran Premio. Sin duda alguna, un circuito que estuvo desde los inicios y que sobrevivió más de 40 años en la categoría Reina. Sin duda alguna, merece estar en este top. Como dato histórico, Reims fue elegida por Juan Manuel Fangio como la última carrera de su trayectoria en el año 1958. Desde su última aparición en 1969, el circuito se desarmó y volvió a formar parte de las carreteras urbanas, por lo que es completamente imposible que la Fórmula 1 vuelva a pisar el mismo asfalto que pisaron sus pioneros de este deporte. El número 4 es para Indianápolis, en Estados Unidos. Indianápolis fue el Gran Premio de Estados Unidos entre los años 2000 y 2007. Tan poco tiempo le bastó al óvalo para quedar en la memoria de los aficionados y la historia de la categoría. Ya desde su inicio marcó un hito, coronándose como la carrera de Fórmula 1 con más asistencia en la historia, con un total aproximado de 225.000 personas. Aunque no fue hasta 2005 cuando la gran exigencia del trazado ocasionó problemas con los neumáticos Michelin de 7 escuderías, las cuales se vieron forzadas a retirarse antes de empezar el Gran Premio, dejando así uno de los espectáculos más bochornosos de la categoría. Una carrera de apenas 6 coches en pista, la cual despertó el enfado de la afición y de la prensa, grabando este evento en la lista negra de la Fórmula 1. Igualmente, el óvalo sobrevivió hasta 2007, cuando finalmente nunca más volvió. Si bien Indianápolis cuenta hoy con la capacidad de albergar un Gran Premio en Fórmula 1, la alta demanda del esfalto para los neumáticos y el crudo recuerdo de lo sucedido en 2005, sumado a la exagerada cantidad de tres grandes premios en el país, hacen que sea inviable un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 en Indianápolis. Empezamos el top 3 y le corresponde al Autódromo Argentino Óscar y Juan Gálvez, inaugurado en 1952 por iniciativa de varios corredores argentinos, entre ellos el campeón del mundo Juan Manuel Fangio. Este trazado consiguió llevar a cabo 21 ediciones del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, entre 1953 y 1998, siendo esta la última edición disputada en suelo Argentina. Luego de esto, la Fórmula 1 no quiso renovar su contrato con Argentina, por lo que se marchó para ya nunca más volver al país. Hoy en día, el Óscar y Juan Gálvez no están ni cerca de poder llevar a cabo un Gran Premio. Desde la huida de la máxima categoría, el Estado argentino ha descuidado mucho sus instalaciones, tanto en materia de seguridad por no haber renovado casi nada, aunque las categorías inferiores la utilizan. El asfalto debe ser reemplazado debido a los baches que hay, las excavatorias deben ser modificadas y todas las instalaciones y zonas de pits actualizadas, lo que supone un gasto exorbitante que el Estado no está dispuesto a afrontar, por lo cual es muy poco probable volver a la Fórmula 1 en la Catedral del Automovilismo argentino. En el número 2 encontramos Jerez, en España. Construido en 1986, el circuito de Jerez formó parte del calendario de la Fórmula 1 en dos épocas diferentes, entre 1986 y 1990 y entre 1994 y 1997. La primera fue como Gran Premio de España, antes de que el recién construido Circuito de Montmeló se convirtiera en la sede de la carrera en nuestro país y la segunda fue como Gran Premio de Europa. Jerez vio ganar a pilotos de la talla de Senna, Manchel, Prost o Hakkinen, todos ellos campeones del mundo de Fórmula 1. Ya cogió emocionantes carreras como la igualadísima lucha de Senna y Manchel en 1986 o aquel duelo entre Schumacher y Villeneuve en 1997. Con la caída del Gran Premio de Rusia sonó como posible recambio, además de algunas especulaciones desde el gobierno andaluz. Sin embargo, su vuelta es muy poco probable, debido a las carísimas actualizaciones para mejorar la seguridad que se necesita para que el circuito se adapte a los nuevos monoplazas. Y el top 1 es para Nürburgring, en Alemania. El infierno verde, como el apodo Jackie Stewart, uno de los máximos vencedores en este trazado, es un circuito que forma parte de la historia misma de la Fórmula 1 y uno de los más respetados por aquello que lo conocen. 90 curvas y más de 20 kilómetros, con forma de una vuelta en él. Lo convierten en uno de los circuitos más desafiantes que ha pisado la Fórmula 1 desde siempre y a la vez hace que sea inviable que el Gran Circo regrese allí. Formó parte del calendario desde 1951, prácticamente desde que la Fórmula 1 estaba en Pañales, y se mantuvo hasta 1976, cuando al no poder actualizarse a los nuevos requerimientos de seguridad de la CIA y el gran accidente de Nicky Lauda precipitaron el cese de competición en el trazado de la categoría. Posteriormente, se actualizaron trazados alternos más cortos. Hubieron carreras allí, pero nunca más se volvió a ver como el mítico Infierno Verde, aquel que era prueba de fuego para los grandes campeones de la época. La última vez que recibió la Fórmula 1 fue en 2020, cuando debido a la pandemia por COVID, se vio comprometido al calendario, y uno de los circuitos externos del Nürburgring, el cual albergó el GP de Eiffel, fue uno de los circuitos elegidos para salvar la temporada de ese año. La categoría no ha vuelto allí, y no es muy probable que lo hagan pronto, dejándonos así una pérdida enorme de la historia de este deporte. Ya fuera del top, os queríamos hablar de un circuito, el circuito de Spa. Es uno de los que más historia posee en el Gran Circo, con más de 70 años. Cuenta con carreras históricas, como así también bochornosas. Es quizá el circuito que más exigencia requiere para los pilotos, el más desafiante otorga emoción y, sobre todo, sus constantes cambios de clima durante la carrera. Si bien Spa aún se mantiene en el calendario, este año termina contrato, y aún no hay novedades sobre alguna posible renovación, sino todo lo contrario. Se rumorea de que, de no ser posible el plan de Stefano Domenicali, actual CEO de Fórmula 1, de aumentar el número de grandes premios por año, Spa sería el trazado a sacrificar para que ingrese en su lugar el ya confirmado Gran Premio de Las Vegas, lo cual sería un completo atentado a la historia. La Fórmula 1, como sabemos, busca que sea rentable, como pasa en la zona árabe, donde la Fórmula 1 solo corre por millones. Perder Spa sería perder una parte importante de la historia y tradición de la Fórmula 1. Y tras esto, ahora te toca a ti. ¿Qué circuito te gustaría ver de nuevo en el calendario? Déjanoslo en la caja de comentarios para que sepamos tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande la familia de neumático intermedio, de la que queremos que tú también formes parte. ¡Hasta la próxima!